Andale pues mi gente, continuamos en esta noche para todos ustedes Con la música bonita 100% bailable Algo de lo nuevo o nuevo que estamos haciendo para todos ustedes Se llama, se llama el Condor Pasa, parientito Y algo de saludo también para los organizadores, para la gente nueva, para la nueva generación, compadre, suena Gracias por tanto apoyo señores Y bailele, bailele mamacita Para la familia Gremotes, la familia Félix, compadre Sabuditos Pistela, pariente Pistela Y este es el número uno, parientito Para toda la gente bonita que nos acompaña señores Este es el Condor Pasa, primo Y seguimos con el ambiente señores Seguimos disfrutando la música de Guapanco Y bailele, bailele mamacita Y nos vamos hasta Villa Victoria, parientito Y así suena el número uno, primo Y suena el acordeón, mi copa, pari Hola pues pariente, vamos a mandar el saludo por ahí Para toda mi gente de aquí, de Temueyo, hombre Un gusto estar de nuevo con todos ustedes Vamos a seguir con los Guapanco Con esta nochecita, compadre Para mi compa, Gonzalo Calderón, hombre Que anda pisteando lo lindo Con esta nochecita, compadre Con esta nochecita, compadre Gracias por ver el video